Si tu veniste a Tamazulapa, cuéntale a la gente, dile a la gente que viste un buen caribeo, que todo el mundo sepa que Tamazulapa es el número uno cabrón es, si señor, vamos a ver que pasa. Vamos a ver la vuelta regresiva compadre 7, está corriendo el tiempo, 2 minutos con 43 segundos, en la pantalla gigante, en la pantalla de repetición, también puede ver la monta, también puede ver la jugada, la pantalla de repetición, como anda el sapo, como anda el sapo, está retratiendo el pescado, se está haciendo güey, échale la mano, échale la mano al todo, échale la mano, ahora sí, venga, venga, tícolo, aprovecha los tícolos, el de Ayutla Guerrero, y toda la sellada mayor, no borrancha la Guadalupana, borrancha la Guadalupana, veniste.